Mis queridos OUYITIS Obviamente le ha agarrado un amor a comprar herramienta bastante extraño Cara, soy medio bowser a veces y me dan ganas de comprarme uno de estos overoles para hacer... Son pequeñeces, pero... Es que... No, no sé, que uso con flip a veces no lucir profesional ¿Qué es eso que suena? Sirven a Costa, invitado especial, se trae su rampa y todo, portátil Sky Brothers A mí no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer Yo hago lo que quiero viejo ¿Entendiste? Lo que quiero Es hora de trabajar Qué exageración Ok, no voy a pintar, pero cuando haces los hoyos hay mucho polvo Y no quiero que le caiga a mi ropita cool Pero puse estas barras de aquí, todavía me faltan otras dos En realidad debí haber hecho esto... Antes Pero cuando fui a la ferretería y comencé a ver todo, dije ok, hagámoslo profesional Ayer estuve un poco enfermo, pero como dijo Mike, ya ando como si nada Gracias a mi capacidad regenerativa, pero de todos modos como saludable Alas, se me dan unos bíceps De aquellos ¿Cómo te llevas? Tienes que arreglar todo Tienes que arreglar todo antes de que te vayas Ah, corte Oye, es que... cuando dijo que tenía que arreglar todo Es que estoy haciendo unas cosas en el club Y... Y tengo la herramienta aquí Estoy de hecho haciendo la selección Porque luego me llevo cosas en la bolsa de la herramienta Que ni siquiera necesito Pero me gusta andar cargando como burro ¡Suscríbete al canal!